¡Besos! ¡Besos! ¡Colombia! Hay gente bonita de todas partes del mundo A ver si hay gente del Ecuador Y gente de México ¡Nicaragua! ¡Perú! ¡Colombia! 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 Poquito a poquito ¡Colombia! ¡Bueno mi gente de Colombia! ¡Colombia! Pero, pero, pero en Colombia Hay, hay muchos Hay, igual que en todas partes del mundo Hay ciudades, ¿no? Están la gente de Pereira A ver Los hombres levantaron de Pereira, levantaron la mano Las mujeres no, porque me dicen que son sordas ¡Colombia! 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 ¡Los paisas! ¡Los paisas! ¡No mamita! ¡Hasta con un término! ¡Eh! ¡Los de Medellín, ¿no? ¡Buenaventura! ¡Alguna gente de Buenaventura! ¡Los de los niñas por aquí! ¡Malvira! 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 Cali, 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 Cali ¡Bolotá, los rojos! ¡Malvira! No tengo vida en ninguno, ¿no? ¡Gali, Gali, Gali, Gali! ¡Gali, Gali! ¡Gali, Gali, Gali! ¡Gali, Gali! ¡Gali, Gali, Gali! ¡Gali, Gali, Gali! ¡Gali, Gali! ¡Gali, Gali! ¡Gali, Gali, Gali! ¡Gali, Gali! ¡Gali, Gali! ¡Gali, Gali! ¡Gali, Gali! ¡Gali, Gali, Gali! ¡Gali, 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 Gali! ¡Gali! ¡Gali, Gali! ¡Gali, Gali! ¡Gali, Gali! ¿Que hay nos llevamos? No sé si supieramos nuestras nosotras ¡Vamos! Muchas gracias a todos por la foto Espero que todas esas fotos que te están tirando Las pongas en el Facebook para ayudarnos también Saludos a mi gente de Facebook Gracias